Queremos concientizar a la sociedad de que los animales son seres sintientes, el caballo, la vaca, el ternero, el chivo, todos los animales tienen sistemas nerviosos, todos si empatizan con el ser humano tienen sentimientos, tienen frío, tienen calor y obviamente no quieren pasar por un matadero, obviamente, como tampoco los animales quieren estar encadenados, bajo el sol, bajo la lluvia, pero hay una cuestión de conciencia humana de que cree que los animales, los otros animales están al servicio del ser humano, cuando el ser humano tiene raciocinio como para vivir de la mejor manera utilizando otros medios. Y bueno, desde este congreso queremos justamente llegar a la sociedad para dar herramientas, conocimientos, para poder abordar cada vez que estamos ante un caso de maltrato, ya sea desde el caso en sí como la prevención. ¿Cuándo será este congreso? ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿Y todos pueden participar? Exactamente, están todos invitados, es el día 3 de mayo, a las 8 horas de la mañana ya arranca el congreso, hace que hay que ir antes para regular todo lo que tiene que ver con la inscripción que se hace por medios digitales, hay unos flyers que ustedes van a pasar ahora seguramente donde está toda la dirección, los correos para poder inscribirse, y va a haber casi 14 insertantes de todas las ópticas al animal, dentro del contexto de derechos de familia, dentro del derecho penal, dentro del ámbito de lo judicial, los abogados que ya tienen experiencia en casos, o sea, va a estar muy rico, viene el doctor Sergio Moragués de Buenos Aires, él es representante del Capito Refugio, del Club de los Discas, no sé si lo conocen a nivel de Buenos Aires, bueno, va a venir a compartir con nosotros, igual que el doctor Antonio, que viene de Formosa, la doctora Janina Funet, que viene de Corrientes, o sea, tenemos varios insertantes que vienen a compartir con nosotros, ya que es nacional este congreso, tienen mucho trabajo atrás, así que queremos que toda la sociedad comparta, y empecemos a tomar conciencia de que hay que cambiar ciertos tips que tenemos mentales, de que no hace falta consumir animales para estar sanos, para tener buena calidad de vida, al contrario, algunos dicen que hay que dejar de comer carne para tener mejor nuestra salud, así que tenemos que ir por esos caminos para lo mejor de toda la sociedad.